Muchachos, aquí está Corderito Milagrito buscando a su madre entre todo el rebaño, fijaos como la busca Esta venga a mirar para todos lados, a ver si da con ella Y al final, mírala, al final la encuentra Lo que pasa que claro, entre todos los corderillos no le deja mamar tranquilo, ¿no veis? Pero ahí está, está casi, casi recuperado del todo, ha ganado mucha fuerza, mucha energía, sigue comiendo Sigue a todo el rebaño de ovejas de Esteban Una pasada como se ha recuperado, aún no está al 100% pero está muy recuperado Milagrito Ahora esto es como buscar a Wally, ¿dónde se ha metido Milagrito? Parece que está ahí en el fondo, en medio Ya os digo, esto es como los libros de Buscando a Wally pero con una oveja, un corderito Vamos a ver Ahí está detrás, vamos a ver, vamos a ver, cada que no, que se esconde Ya ves que Milagrito está comiendo, ya come su pajilla con los otros corderitos, tiene contacto con su madre Con otro de su especie que eso le motiva para comer y recuperarse Y otra noticia, no se viene Milagrito solo, se van a venir dos Milagrito y otra compañera a la que hay que buscarle nombre Así que pronto se vendrán al refugio dos corderitos, se van a hacer compañía uno al otro Pues ya se alimenta, toma su leche y se come porque, claro, en este proceso ya van pasando los días, ya es más viejo Mira a ver cómo come, o sea que pronto cuando ya se recupera un poco ya se le puede quitar la leche Y ya se puede ir al refugio allí, a que coma, a ver si yo viera el virallero para allí, para esta primavera Mira, mira, vas como allá, pues ya os digo, esto dio un auténtico milagro Es que estaba listo, listo, listo Pero fijar, pues, si no fuera así o poner más tiempo, a lo mejor las ovejas, aunque las ovejas no le hacen nada, pero lo fueran pisado O, en fin Y así, pues mira, estaba solito allí Para que no lo molestara, las ovejas no iban a hacer nada Pero los animales de rebaño se asustan y pueden pasar por encima de él, pisarlo De verdad que esto, no suele pasar, lo más normal es que muera Cuando ya, se le tuerce la cosa, alguna enfermedad ahí ya A ver, que estás, es que le he traído la avena, la han pillado con ganas ¿Ven aquí con tus compis? ¿Eh? ¿Estás con tus compis, no? Mira, ya va allí para al lado, de momento que puede Así que nada, bichejos Espero que os guste cómo va el corderito, cómo va evolucionando de bien Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludo y hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.